Muy bien, buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, buenas noches gente, ya está el invitado, toda la mesa servida, ¿cómo estás Poyito? Sí, toda la mesa servida, ¿cómo andas Santiago Conde? Impecable, excelente, contento por volver y con novedades parece. Y mire quién tenemos acá abajo, mire, mire acá abajo, mire, asómese, asómese acá abajo en la escalera, mire, mire, mire quién está. No sé qué vino, apreséntelo si quiere ahí, ¿cómo es? En realidad creo que no, ni siquiera vino, bueno la gente ya está, ya sabe quién es, es el presidente de la agrupación de atletas del Uruguay, don Edgardo Ramos Verde, que está justamente todavía demostrando justamente que está en el lugar de trabajo, en el MAM, en la sede de la agrupación de atletas, en horas justamente en las que justamente estamos todos en nuestras casas, el señor todavía está trabajando en su oficina. Y por qué lo tenemos hoy aquí, justamente porque en esta semana la agrupación ha tenido algunos avances en las negociaciones, avances que justamente queremos que nos comente Edgardo para poder justamente introducir a las personas que están mirándonos respecto de si prontamente vamos a tener o no alguna recuperación de carreras en el país, y entonces queremos saber con quién se ha reunido y qué cosas se han podido avanzar en ese tema. Bueno Edgardo, ¿cómo anda? Bueno, buenas noches para Santiago, para Marcos, la verdad es un gusto para mí estar en contacto con ustedes, la verdad, muy contento. Ahora, mi pregunta es la siguiente, ¿no? Hay que ser correcto, hay que ser políticamente correcto, o hay que decir la verdad, no sé, porque capaz que ustedes tienen algún tema de diplomacia que yo no voy a cumplir hoy. No, por supuesto que acá todo se puede, tenemos justamente la posibilidad de poder trabajar y hablar directamente a calzón quitado, como se suele decir, ¿verdad? Me encanta hablar a calzón quitado porque vengo de un barrio popular y me gustaría expresarme, porque la verdad es que la situación actual lo amerita, ¿no? Y creo que, bueno, en ese sentido estamos un poco apelando al sentido común de la gente. Bueno, esta semana hubo reuniones Edgardo, ¿con quién fueron las reuniones? Bueno, muy bien, esta semana fue una semana movida para mí, en lo que me es personal, porque me reuní con la Cámara de Senadores del Parlamento, y hoy con la Cámara de Diputados también, con la Cámara de Representantes, y para que les quede claro, Santiago y Marcos, hemos enviado más de 70 carpetas, carpetas a legisladores del Partido Nacional, al Partido Colorado, bueno, al Frente Amplio y al Partido Cabildo Abierto, y bueno, un poco, y perdón, y al Partido Independiente, Iván Posada, un poco comentándoles a todos la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Son las que estamos viendo en pantalla, que es el protocolo justamente oficial de la agrupación, el cual es el que tuvo, el directorio de la agrupación, ha presentado justamente en estas comisiones o reuniones con integrantes de comisiones del Senado y de diputados, ¿verdad? Sí, pero, eh, Santiago Marcos, la quiero picar, ¿me deja? ¿La puedo picar? Dale, vamos arriba. ¿Santiago? ¿No te escuché? No, no, sí, adelante, soy yo. Por supuesto. Toda soy yo. ¿La puedo picar? ¿Sí, me deja? Sí, píquela, píquela. Mira, esta entidad, esta entidad, ¿la ven ahí? Sí, sí. Es la única organizadora de carreras de calle que hay en Uruguay. No hay otra, es esta, la que tiene el campeonato más barato de toda Latinoamérica. No lo digo yo, eh, lo dicen todos los diputados y senadores de la República. Pero, lamentablemente, tenemos en el gobierno nacional algunos estamentos y quiero que se me lea muy bien, o sea, que se me entienda, ¿no? Porque a veces, yo soy el presidente de una entidad que tiene esa política, que tiene integrantes de todos los partidos y colectividades políticas que hay en Uruguay. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. ¿No escuché? Sí, sí, por supuesto. Hay gente de diferentes facciones, incluso lo han expresado varias veces. No hay un tema en la agrupación, por suerte, hay capitanes que representan justamente o tienen ideales de diferentes orientaciones. Muy bien. Y yo tengo, obviamente, una afiliación política, como la tienen todos mis compañeros de la directiva de la agrupación. Pero en algo todos coincidimos. Estos blancos, colorados, cabildantes y frenteamplistas, de que esto es un tema político, pero no a nivel político, sino a nivel institucional. Sin dudas. Sí, sí. Y hoy, bueno, allá recorrí la bancada del Frente Amplio, hoy recorrí la bancada del Partido Nacional y lo voy a seguir haciendo. Y, por suerte, nos han recibido de muy buena manera, todos, ¿eh? Les hemos entregado lo que es la agrupación, lo que es el protocolo que elaboramos y cuál es, en fin, lo que queremos hacer este año. Y créanme que hemos recibido buenas vibras de todos estos legisladores que integran hoy día en la Cámara de Legisladores del Partido Nacional, del Frente Amplio, del Cabildo Abierto y del Partido Colorado. Y creemos, y yo creo, y esto que voy a decir, y por favor, que así se lea, es una opinión personal. Bueno, yo creo que hay una intencionalidad política muy fuerte de parte de la Secretaría Nacional de Deporte y de parte de la CAO, de la Confederación Atlética del Uruguay, porque aparte ya lo hemos vivido el día que fuimos a esa reunión. Yo les pido a ustedes que no me crean, créanle a Gorsi, que es un periodista reconocida. Y que fue... Salido justamente hace dos días comentando justamente eso, ¿no? Preguntándole a Remo Monseglio, especialista en turismo, a ver qué opinaba él, por qué las carreras no se retomaban cuando hay justamente recomendaciones, incluso hoy, del Comité Especialista El Gacho. ¿Qué fue lo que dijo el Viceministro de Turismo? Y sí, opinó justamente que hay tantas actividades que se han protocolizado y que se han abierto varios deportes, incluso él se refería al tema de las termas, por el cual se abogó tanto, y que, bueno, nadie en las termas, aparentemente no hay casos en Salto o en Paisandú que hayan sido derivados de la apertura de las termas. Entonces él ponía esa comparación, y cuando Gorsi le preguntaba respecto de la posibilidad, bueno, que fuera algo similar, las carreras con protocolo, con largadas cienolas, lo comparaba con eso, que hay actividades al aire libre, como está recomendando ahora el Comité de Salud, bueno, no estarían dando mayor inseguridad en la población. Ahora, mi pregunta es la siguiente, para los dos, ¿no? Ustedes son periodistas reconocidos los dos, y a veces son, bueno, está bien, ustedes dos son periodistas, y yo también hice la carrera de periodismo deportivo y de periodismo, bueno, allá en el Politécnico de Montevideo hace muchos años. Y estás terminando tu carrera además de abogacía, ¿verdad? Sí, está bien, entre otras cosas, pero escribí muchos años para los diarios, escribí muchos años, y vos lo sabés, en Últimas Noticias. Pero mi pregunta es la siguiente, ¿no? ¿A ustedes no les suena raro todo esto? De que hoy la presidenta de la Federación de Atletismo de Colonia diga, y lo dijo en un canal de televisión, ¿no? Que va a ser una carrera trail, que no hay un protocolo aprobado, y le preguntaron, ¿usted tiene protocolo? Y dijo, bueno, protocolo de eventos no tenemos. ¿A ustedes no les suena raro esto? Yo lo que oí es que ella presentó un protocolo al Ministerio de Salud Pública, pero que el Ministerio de Salud Pública está... Pero está bien, pero quiero escucharlo a Santiago, porque Santiago está calladito. No, no, yo quiero ver hacia dónde va todo esto. Porque sí, se nos fue. ¿Lo hemos perdido? Sí, lo habíamos perdido. Vamos a esperarlo. Sí, le ve. Bueno, lo que estamos comentando justamente es, sí, hoy salió la novedad de una nueva carrera que estaría lanzándose, un cross country, que sería el inicio de fechas avaladas por la CAO para este año, de tres fechas, a realizarse a partir de noviembre. Algo que ya habíamos hablado nosotros cuando se hizo la entrevista a Marcos Melazzi, que comentaba que próximamente, en algunos meses, y serían estos meses aparentemente, se abrirían algunas carreras empezando justamente con el cross y con el trail. Entonces, en varias locuciones se ha señalado que, bueno, justamente estas actividades se van a retomar, sobre todo porque las autorizaciones dependen de las intendencias locales. Son las intendencias las que tienen que autorizar que un evento se realice o no, a partir también del acuerdo que tenga la intendencia y el visto bueno que a su vez el Ministerio de Salud Pública dé. En este caso, se trata justamente de un cross que tiene una entidad o una finalidad benéfica para que los atletas de Colonia luego puedan desplazarse a las carreras o competencias de pista en Montevideo. Estamos viendo a ver qué pasa, si Gardo se conecta o no. Nos está comentando algo. Bien, mientras tanto. La comunicación con él. Lo que pasa es que él está en este momento en el MAM y es la hora precisamente donde el MAM cierra. Es posible que haya sido esa la causa. Pero justamente está tratando de salir por audio conmigo. ¿Querés que te lo mande de base a ti? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Yo también le mandé mensaje ahora justamente para ver si podía contactarse por el link que se le había facilitado. Ya, está, porque el tema es como estamos al aire, es más complejo para él. Exacto. Bueno, te pongo un poquito al punto de esto porque, en todo caso, si querés, tú mientras vas a andar contactándole y explicándole que como estamos al aire es más complejo que yo le puedo atender. Exacto. Bien, ahí está, ahí está. Ahora sí. Ah, ahí volvimos. Ahora estamos en directo. Ahí volvimos. No podemos contestarte por llamada porque si no, como ponemos la llamada en directo es más complejo. Sí, te escuchamos y estamos justamente compartiendo de que muchas autorizaciones dependen de las intendencias. Y bueno, como comentábamos, justamente eso sería el inicio de un torneo corto de tres fechas, donde la primera sería un cross en el Parque Ferrando, muy próximo, pegadito. Sí, el tema es, en esa información que surge sobre este evento que se va a llevar a cabo, se menciona claramente que hay un apoyo de la confederación y que hay un apoyo municipal también de ahí de la zona. Que habría un aval porque justamente se solicitó el aval de la confederación y que incluso serían fechas de cabo para el torneo de cross. O sea, serían tres fechas en Colonia, prácticamente en lugares similares, pero que a cabo apoyaría eso. Lo que ocurre respecto a eso es, claro, tenés unas habilitaciones, pero no otras, porque en realidad vos no podés autorizar un evento masivo. Lo que sí autorizan justamente es que el protocolo que esta organización, esta federación mandó, sí cumple con algunos requisitos del ministerio, pero no con otras cosas. Lo que se piden, porque supuestamente no se pueden hacer eventos masivos. Te escuchamos de vuelta, Edgardo. La verdad, y honestamente se los digo, escucho basura. La verdad es algo que me repugna. Discúlpenme, ¿no? Porque aparte tengo todo el derecho de expresar. Es basura, repugnancia, porque yo tengo técnicos trabajando para la agrupación. Pero escucho hoy a alguien que es delegado de Colonia, que dice, ex profeso, que va a ser un evento sin protocolos, pero con el apoyo de la Confederación Atletica de Uruguay. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Sí, quizás puede haber sido un lapsus de que el protocolo... No, Marcos, el quizás es tuyo, el quizás no es mío. El quizás es tuyo. Yo no le resto gravedad a lo que yo escuché, porque vos me lo mandaste hoy, lo compartí en capitanes de equipo. No, ojo, ese video yo no lo envíe, ¿eh? El video ese de Colonia, no. ¿Quién fue? Perdón, perdón. Yo incluso estaba dando clase ahí, yo no... Perdón, perdón, perdón. Un delegado, creo que fue un representante de otro... Sí, sí, sí. Perdón, perdón, te pido perdón, Marcos. No, no, no. Fue un delegado, fue Tyson Piñeiro, que me lo mandó interno y yo lo compartí. Te pido disculpas. Sí, sí. Ahora, que ex profeso me digan, esto es una vergüenza. Yo me reuní con todos los senadores que hay en la República, a ver, y no conocen esto. Entonces, yo lo que creo, y para que sea hilarante esto y para que sea fuerte, lo que está pasando en Uruguay es una vergüenza. Una vergüenza. ¿Y saben por qué? Esperen que me quiero ver mejor. Esto es una vergüenza. Vergüenza porque yo presenté un protocolo a la Senade, presenté un protocolo al Partido Nacional, al Frente Amplio, al Partido Colorado y a Cabildo Abierto. ¿Y saben qué? Están casi todos de acuerdo con lo que presentamos. Pero se hacen carreras muchas. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que pasa? Y es político el tema. Santiago, por favor, es político el tema. Pero a ti te habilitaron ahora un encuentro con la Comisión de Deportes de Eke Cámara. No, pero no es que a mí me hayan habilitado eso, Marcos. No, 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 pero te van a escuchar ahora todos juntos. Ah, pero es lo que compartí en el video. Hay un video de una delegada de la Confederación Atlética de Uruguay, delegada de Colonia, que dice que va a ser una carrera sin protocolo. Porque aparte lo dice el profesor, dice, no hay un protocolo de eventos aprobados, pero vamos a hacer carrera innova. Y yo que estudié todo el tiempo para estar donde estoy, porque, a ver, no hace 20 años que estoy donde estoy. Hace 20 años que estoy acá, ¿por qué? Por algo sé, ¿no? Yo asumí con 90 personas en la agrupación, hoy somos casi 2.000. Entonces, es una vergüenza, a mí me da vergüenza. Por eso recorrí los estamentos del Poder Legislativo, de todas las cámaras, ¿eh? Y es una vergüenza. Y vos y Santiago, que están en el grupo de capitanes, habrán visto que tenemos 120 capitanes de equipo, y ustedes habrán visto lo que pasó hoy, ¿no? Cuando algunos se expresaron con mucha incredulidad, porque otra cosa no la puedo llamar. Pero, en fin, nosotros estamos... Yo creo que esa referencia es que hay gente que manifiesta todavía algún resabio respecto a realizar encuentros masivos, porque justamente considera que aún haciendo al aire libre y con protocolo... Pero, ¿qué manifiesta eso? Algún capitán, como tú estás refiriendo recién, este... Que quizás alguna... ¿Algún o uno? Puede ser uno, uno, quizás, dos, no sé. Uno, uno, uno que tiene una carrera de campeonato de hace mucho tiempo, y que lo respeto. A ver, las cosas van por su nombre, Marcos, no es algún. Es uno, un capitán de equipo, de los 100 que tenemos, que dice que, bueno, que habría que estar más alerta cuando sus corredores, todos sus corredores de ese equipo que tú decís, corren la rambla, en el Prado, porque los veo y me junto con ellos todos los días. Entonces, a lo que voy a decir... Eso es lo que vemos justamente cada día, ¿no? Que los, tanto los entrenamientos como... Ah, pero las cosas por su nombre. A ver, a ver, Marcos, las cosas por su nombre. A ver, el grupo de capitanes que tenemos es nominativo. Y todos sabemos quiénes son. Y si vos sos periodista, deberías citarlo. ¿Está? Entonces, este es lo que vos... No fue, no es una comunicación pública, y en realidad simplemente que cada uno manifieste que está de acuerdo o no está de acuerdo. No, es pública pública, está bien. No, es pública pública, pero vos lo citás. Sí, 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 pero el tema no es si una persona específica está en contra o no. Claro, pero el tema no es... No, no es pública pública, o sea, a ver, tú lo citás, te decís... No, 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 pero tú lo citás, y en un grupo de capitanes que hay 120 capitanes, hay uno que dice, y yo lo respeto, pero también veo que sus corredores corren carreras pagas. Entre comillas, porque son entrenamientos, Santiago. Que de todas formas, justamente, una cosa que estamos observando y que hoy se compartió en Capitanes, que justamente también fue mayoritario, fue el hecho de observar lo que hoy justamente se resolvió a partir de una conferencia en Presidencia de la República, donde se recomienda, al revés, que en la medida en que se puedan hacer actividades al aire libre, eso va a favorecer lo que es la salud mental, que sobre todo en personas que son mayores, con tanto encierro o sin realizar actividades al aire libre, puede ser afectada. Entonces, hoy sí, el grupo ASEXOR estuvo justamente recomendando que algunas tareas y algunas actividades al aire libre puedan retomarse. Eso está, de hecho, si uno ingresa a la página de presidencia.gub.uy, es la primera nota que está disponible, y que ahora justamente voy a ver si puedo compartir en pantalla. Pero comentame un poco más, mientras, respecto de las reuniones. Entonces, tú nos decías que en el Parlamento también habían quedado interesados y que capaz que había justamente una nueva reunión esta semana próxima. Sin duda que sí. Mirá, las reuniones que hemos tenido han sido muy fructíferas, tanto con todas las bancadas, blancos, colorados, frenteamplistas y cabellantes. ¿Sabés por qué? Porque yo dirijo una entidad que no sé lo que votan, y poco me importa. ¿Está claro eso? Sí, sí, obvio. Me importa muy poco. Yo dirijo el mejor campeonato de calle que tiene el Uruguay. El mejor campeonato de carrera de calle, más barato, y con una carga emocional tan grande, que no existe en Uruguay. Bueno, ahora, si algunos tienden a politizarlo, bueno, yo la guerra la doy. ¿Qué puedo perder? ¿Qué pierdo? Soy vehemente en eso, ¿no? Pero bueno, Estamos viendo en pantalla... Esto es lo que justamente estaba comentando... Sí, perdón, te corté. No, que estamos esperando en la brevedad, ahora en esta instancia, reunirnos con la Comisión de Deportes del Parlamento y de la Cámara de Diputados. Muy bien. Esto que estamos en pantalla es justamente lo que estaba señalando, que es la última noticia que está en presidencia, que dice que el grupo asesor insistió en un uso responsable de espacios públicos y la aplicación de medidas sanitarias para mantener lo logrado. Está bien, Marcos. Pará, pará, pará. Marcos, no somos hipócritas, por favor. Pero esperá, pará, pará, pará. Está bien. Mostra lo que vos quieras. Pero si estoy hablando al revés, de la importancia, justamente dicen ellos... Todos los fines de semana. Todos los fines de semana hacen carreras, entrenamientos pagos. Y te voy a contar una experiencia que tuve. Pero esperá, Edgar, esperá, Edgar, porque estás tomando justamente el sentido inverso. Lo que dicen ellos es al revés. No es que eso es... Pero mirá, no entendemos que haya ninguna necesidad de disminuir espacios públicos. O sea, están diciendo que es válido ampliar la cantidad de espacios públicos porque la gente y la... Dice que estamos muy preocupados por la salud mental y la salud física, sobre todo de las personas mayores. Y entonces dice que... ¿Y qué sabe el Ministerio de Deporte? Por Dios, Marcos. ¿Qué sabe la Senade de eso? ¿Qué sabe la Secretaría Nacional de Deporte de la Salud Mental, la salud física de la gente? No tienen experiencia en eso. No lo saben. Este es el grupo asesor. Este es el grupo asesor. No es la Senade, ¿eh? Es el grupo asesor científico honorario y están al revés. Perdón. Diciendo que con medidas de higiene y con protocolos, con personas que estén controlando, se pueden realizar actividades y que al revés, que son buenos que se realicen actividades al aire libre. Es eso lo que están instando al revés. Pero simplemente es eso... Pero, de hecho, tampoco nunca se... Hay actividades al aire libre... Las actividades al aire libre no están prohibidas. De hecho, hay entrenamientos, están en las plazas... Santiago, acá en la Universidad de Bigbe... Santiago, acá es lo que estamos padeciendo y las cosas... Vos, discúlpenme. Está bien. Yo estoy harto de tanta diplomacia. Estoy cansado. La verdad, discúlpenme. Esto es una barbaridad. Los comunicados que dicen los seres de junio... Desde junio... Junio... Es una barbaridad. Todos me dijeron lo mismo. ¿Saben qué pasa? Cambió el color político del gobierno. ¿No? Y saben que yo soy de un color político. A ver, las cosas por su nombre. Y bueno... Y ahí está. Se actúa en co-descendencia. Pero mi directorio lo integran. Blancos, colorados, cabildantes... Frente Amplista. Yo dirijo la mejor entidad esta... Que hay en Uruguay. No existe otra. Las otras fiscalizan. Las otras esconden. No hacen nada. El primer torneo en pista que hubo en Uruguay... Me escuchan, ¿no? Marcos, a ver si me equivoco. El primer torneo en pista fue un desastre. Fue una vergüenza. No se controlaba la temperatura. Nada. Ahora, resulta que mi protocolo... El que yo escribí de puño y letra... Y vi a conocer a los capitanes... Y ustedes están de testigo, Santiago. Marcos, por favor. Dio vuelta al mundo. O sea que hacen carrera en Italia... Con mi protocolo y yo no cobro... Derechos de autor. Y a eso, ¿cómo le llaman ustedes? Bueno, también puede ser que los protocolos sean... Que todos estamos acercándonos justamente a que los protocolos son convencionales y se van generando, ¿no? No es convencional. Los que no he hecho de puño y letra, no es convencional. El protocolo de la agrupación lo hice yo. Lo estamos viendo en pantalla. Vos lo que propones acá en el protocolo, que propone la directiva es... Es... Que las inscripciones... Por supuesto que los socios de la agrupación están ya registrados... Que todos tienen cuenta con el carnet de salud... Que no se van a realizar los días de carrera ningunas inscripciones... Y que me reúno con la bancada del Partido Nacional y me dicen acá hay algo raro. Que se van a realizar carreras con tapabocas al ingresar... Y me reúno con la bancada del Frente Amplio y me dicen acá hay algo raro. ¿Está? O sea que recorrí todos los estamentos. Porque mi protocolo, el que yo escribí, no lo escribí de nadie, yo lo escribí. ¿Está? Yo lo hice, lo hice de público. Los capitanes de equipo apoyaron, sugirieron. Y es el protocolo que se usa en Italia, Francia, Barcelona. Puedo me mandar los mensajes, Marco, por favor. Comentame un poco sobre cómo sería el protocolo de una alargada, de una carrera... Con justamente estas medidas de seguridad. Porque ahí estamos viendo una imagen, lo que ustedes pusieron... Que es el modelo que se observa en algunas competencias, en este caso en Cataluña... Con el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo. Bueno, en Cataluña y en el Ayuntamiento de Barcelona, según vos... Y estas imágenes, lo que yo vi, las alargadas son cada 6 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, 5 o 6 segundos y es una ola que largan ahí, en este caso son 4, porque esta es una carrera de trail, pero hemos visto una carrera mayor, que creo que es la que tenés más adelante puesta en el protocolo. Y son carreras... Yo propuse cada 5 minutos. Así que imagínate, ¿no? Propuse limitar la cantidad de participantes. Nosotros no queremos recaudar. Queremos recaudar para la Fundación Pérez Scremini y para Alto. ¿Sería algo más parecido a esta de acá, pero con salidas en olas? No, no, no es parecido, porque esa carrera, alargarán cada... Ya tuvo más gente. Sí, sí. No sé si más gente. Porque hoy escuché tanto disparate en capitanes de equipo. Yo lo que proponemos es una alargada cada 5 minutos, 6, 7, 10. En el mundo, Marcos, la alargada es cada 6 segundos. Esa carrera que está mostrando era cada 6 segundos. 5 segundos, 6 personas. Y ahí haces un total de 375... Yo propongo una carrera en un día entero, en un día entero, porque tengo la posibilidad de conseguir lo que sea para un día entero, la puedo diferenciar en 5 minutos, 10 minutos, no me importa. Esa carrera fue para cada 6 segundos. Pero, lo que no decís, y te pido que lo resaltes, Santiago y Marcos, es que mi carrera, la primera carrera post-pandemia de calle, es recaudar fondos para la Fundación Pérez, Escremini y Alco. Eso está clarísimo. Eso fue lo primero, además, siempre lo... No sé si está tan claro, porque en Capitanes hoy leí cada absurdo. Porque aparte en Capitanes hoy leí absurdo. A ver, a los que no me conocen, yo fui presidente del club Villa Pañola, y yo sé lo que es. Lo que es una cancha de fútbol, lo que es un estadio, el aforo del estadio, la cantidad de gente que uno puede poner. Pero hay gente, hay Capitanes que fomentan las porras de tambores y no las carreras de calle. Es contradictorio, ¿no? Ahora, en las comunicaciones que se están justamente llevando y mostrando de esa forma de hacer el protocolo, los énfasis están en que los cuidados se van a realizar con el personal de la agrupación. No, no, no. ¿Cómo sería el ingreso? No, 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 no. Olvidate de eso, Marcos y Santiago. Olvidate del personal. Yo me hago cargo... No, pero me refiero a... No, yo me hago cargo de todo lo que pase. Olvidate si son funcionarios, voluntarios... No, no, no. Me refiero a cómo sería la llegada y todo lo que rodea la carrera según el protocolo de la agrupación. No, 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 no. Vieron, como todo lo que todo vieron. Ustedes vieron. Como pasa en Europa. Porque yo acá quiero implementar lo que pasa en Europa, porque siempre lo escribí. Yo lo escribí y se usa en Europa. Entonces, yo soy garante. No sé si los funcionarios... Yo me hago responsable de todo lo que pasa en la carrera nuestra. Pero me refiero a... ¿Va a haber toma de temperatura? ¿Cuándo se ingresa, se ingresa? Pero me extraña, Marcos. Yo te mandé a vos y a Santiago el protocolo hace tres meses atrás. Sí, sí, sí. ¿Me lo viste? ¿Ustedes lo leyeron? Yo lo que quiero saber... El 18 de junio... ¿Ustedes lo leyeron? No pasa esa pregunta. Yo lo que quiero saber es... Bueno, hoy estás tancado. Todos cuestionan, todos los partidos políticos cuestionan de que hay algo raro, como lo decís constantemente, que es la respuesta que recibís. Entonces, yo lo que quiero saber es... No, no, no. ¿Qué es lo que pasa? No hay algo raro, ¿eh? ¿Cómo sigue? ¿Qué hay que esperar ahora para que te dé una respuesta? O pueda decir, bueno, sí, no, pero... Pero algo. No, no, no. A ver, no hay algo raro. Lo que hay es que la dirección de deporte, hay el director, el secretario nacional es Bausá, que es blanco, Ferreri es colorado, y los mandos medios son algunos blancos, otros colorados. Y el presidente de la agrupación de atleta Luguay es Frente Amplista. ¿Ese es el único problema? ¿No es el tema de la masividad de la carrera? No, 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 es eso. No, es eso. Es eso. Porque me reuní con la bancada del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado, y todo me da... O sea, todos me dan la razón. Pero también había otros organizadores de carreras en Montevideo y a ellos tampoco se les ha permitido, y eso no tiene nada que ver con ellos, con el tema político, ¿no? Sí, pero yo hoy vi el video que tú compartiste en Capitanes, o yo lo compartí, no sé quién fue, que hablaba la presidenta de la Federación de Atletismo de Colonia, que vive en Montevideo, vive acá en Tres Cruces, la verdad que no sé qué hace representando a Colonia, pero no importa, vive acá en Montevideo y que me llamó la semana pasada para que yo asista a su programa de radio y no fui, diciendo de que hacen un evento sin protocolo de eventos. ¿Me escuchás, Marcos y Santiago? ¿Me escuchás? Sí, claro. Dijo ex profeso que no tienen protocolos de eventos y hacen una carrera de trail. ¿Me acuerdas? Cuando en Uruguay no hay aprobados un protocolo de trail y dijo para 200 o 300 personas pasar con chip. ¿Ustedes lo vieron eso? ¿O estoy yo...? Sí, 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 yo he visto y además he visto los programas anteriores de... No, 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 sí, sí. Hablo de esto, eh. Hablo de esto, hablo de esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ustedes van a ser largadas por categorías también? A ver, está bien. ¿Y usted como periodista? ¿Qué posición tienen acerca de lo que ven? A ver, yo prefiero que dentro de todo sea visible, como es el caso en este que se ha publicado y que supuestamente tendría los avales, por lo menos de la Confederación y de la Intendencia Departamental, si lo perdimos de vuelta porque se le movió el celular. Lo que comentaba justamente es que dentro de todo prefiero que esté visible y que no ocurra, como está pasando en muchos casos, donde vemos que dice Encuentro de Trail, que antes se llamaban Entrenamientos de Trail, ahora le llaman... Lo que le estaba comentando a Santiago, mientras habías perdido conexión, es que viste que hay esos Entrenamientos, entre comillas, de Trail, que tienen hasta almuerzo, fotógrafos, todo seleccionado, y que ahora han cambiado. Antes se llamaban Entrenamientos de Trail y ahora se llaman Encuentros de Trail. Y siguen siendo carreras con número y todo, ¿no? Eso es visible. Avalados por la Confederación Atlética de Grubano. No, 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 el que me estoy refiriendo son otros en Maldonado. Yo digo, esos aparecen como encuentros o como entrenamientos... No, 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 no. Y lo que estoy diciendo es que en este caso... No, pero pará, pero pará. Si hoy... No me digas, no, 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 está malo. Si hoy, Luz Rocha, la presidenta de la Federación de Colonia, está diciendo que va a ser un trail avalado por la CAO. Sí, sí, por eso. Estamos hablando de dos cosas distintas. Lo que estamos comparando con Santiago. No, 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 no. Decime la verdad. Decime lo que... A ver, lo que yo vi hoy... Lo que te estoy comentando es otra cosa, Luz Rocha. Estamos hablando de los eventos que han venido ocurriendo hasta el momento... De lo que llamamos los clandestinos, digamos. Sí, está bien. Santiago, está bien. Está bien. Todos irregulares. Y ahora se blanquea uno, se blanquea, porque, digamos, aparece una autorización de un departamento, no es Montevideo, no es una carrera de calle, es un trail, y supuestamente la Confederación, a partir de ahora de noviembre, nos enteramos que abriría o estaría avalada por la Senade para carreras de trail y de cross. A partir de finales de noviembre. Eso es lo que se anuncia. No carreras de calle. Como que iría... Progresivamente irían abriendo por carreras en espacios verdes, ya sean cross o trail. Bueno, yo le voy a pasar el titular para mañana. ¿Puedo? Sí, dígalo. Es su espacio. Está usando su espacio. La Senade es una vergüenza. Una vergüenza. La Senade es una... Va usada, sabrá mucho de fútbol, que su club, ella vista, tuvo 20 casos de COVID, y que no cerró el estadio. Es decir, corro todos los días por ahí. Todos los días corro por ahí. Una vergüenza. Y la Senade, si quiere saber de carreras de calle, que hable conmigo. Porque el que más sabe hoy de carreras de calle es la agrupación. No hay otra. ¿Está? Y... Y sigo. Porque acá en Uruguay lo que falta es que alguien se la juegue. Y yo me la voy a jugar. ¿Cómo no me la voy a jugar? ¿Por qué estoy acá en el MAM? ¿Porque pago? No, estoy acá por el interés social. Lo que está pasando en Uruguay es una vergüenza en cuanto a deporte. Una vergüenza. Y vos, Marcos, y Santiago, ustedes lo ven todos los días en capitanes de equipo. Es una vergüenza. Hay gente que no tiene ni idea de cómo hacer una agarrada de calle. Una delegada. Una delegada. De la Federación de Atletismo. De la CAO. ¿Y saben cuál es la diferencia entre la CAO y nosotros? ¿Te lo puedo decir? Hoy la quiero pudrir. ¿Puedo? El micrófono no sé yo. A mí me votan los 2.000 socios. Los 2.000 votan. En la Federación votan clubes. Con poderes. A mí la gente me vota hace 20 años. El día que no me vote más me voy. Pero a mí la gente, los socios, uno a uno votan. Elecciones libres, fiscalizadas por la corte electoral. Sí, sí. Tiene personalidad jurídica. Y además la agrupación no depende directamente, no depende del Ministerio de Deportes, me depende del Ministerio de Educación y Cultura. Me pongo a pensar. Pero otras entidades, pero otras entidades votan con poderes. O sea, si yo soy mal donado, capaz que voto por 33, por Colonia. acá los socios votan. Y hace 20 años que estoy en el directorio de la agrupación. Ahora, quizás me equivoco, quizás me equivoco, pero también es cierto, Edgardo, este, tengo entendido que no hay otras carreras. Yo tengo entendido, quizás, capaz que me equivoco, que tengo entendido que en algún momento que otro te han ofrecido hacer de repente algún evento deportivo, alguna carrera o algo. Y aquel que está escuchando y está viendo todo este y vuelta, dice, pero che, allá en Colonia hay esto, en San José hay tal cosa, en Maldonado hay tal otra. Digo, ¿por qué de repente pensamiento de alguien, ¿no? De que está viéndolo muy desde afuera y quizás se le haya pasado por la mente decir, che, ¿y por qué no se hace quizás algún pequeño evento con protocolos como lo presentó la AU, quizás no en Montevideo o en el interior, ¿no? Para presentar y mostrarse y bueno, y si está permitido pulizarse en alguna intendencia en el interior puede abrirle las puertas a la agrupación también en el interior. Mirá, hemos recibido propuestas, mirá, hoy corté el Choco Castelli que es el director de aporte de Tacuarembó, el Depocho Calandra de San José, Mauricio Boeta de Minas, de La Valleja, y todos quieren que vayamos el año que viene a sus ciudades y a sus departamentos. Pero a ellos les pasa lo mismo, ¿no? Ellos no se animan a realizarlas también sin autorización oficial. Pero pasa. Pero ellos podrían hacer como Colonia, hablaste con ellos de lo que pasó en Colonia, a ver si ellos podrían hacerla igual y tener el aval. El director de Colonia, el director de aporte de Colonia acaba de hacer una nota con Edu Rocha y que va a ser una carrera con un protocolo no debe. Sí, pero Colonia ya había tenido la primera carrera de cross, que organizó justamente un grupo de Juan Lacaze también a nivel de cross y tampoco tuvo demasiada difusión, ¿no? Que fue el cross de... Sí, sí, ya sé. ¿Te acordás, Santiago, que hemos salido en el blog? Sí. Habíamos publicado que era un cross del CAC. Exacto, sí. Era un grupo de aventura y justamente era una forma también para ellos de recaudar fondos para el grupo este de aventura. Pero bueno, este... la cuestión es ver justamente a favor del reinicio de carreras. Todos estamos en... Como dice a veces nuestro amigo el cole Omovlia, todos estamos en el mismo mar y el mar está revuelto. El tema es el barco en el cada uno el que tiene, ¿no? Porque uno puede tener un yate o un barco súper potente que supere los oleajes y otro puede tener una balsita pobre luchando contra las olas gigantes. Acá el tema es que hay gente que se largó al mar sin ningún tipo de autorizaciones y de nada y están haciendo actividades y hay otra gente que al revés que quiere hacer las cosas dentro de este mar complejo pero con todas las medidas de seguridad y bueno, no está pudiendo avalarse, no tiene esta autorización en el momento. Sí, sí, lo más... creo que lo más llamativo de todo esto es justamente esta última novedad que surgió de un evento con naval, con respaldos y creo que ahí es donde surge la preocupación. Pero lo que estamos hablando con Santiago Edgardo es que lo que ha explotado ahora es el tema de que bueno no aparecían hasta ahora eventos que tuvieran respaldo oficial de alguna organización como la entidad oficial del atletismo y es la primera vez que aparece un logo en un afiche respaldando una actividad cuando todavía la Senada no ha habilitado carreras en el país. Ese es el problema mayor, ¿no? Mirá, miren, perdón, yo con lo oficial, ¿qué es lo oficial? Yo me acuerdo que cuando fui a reunirme con Ferreri y que fui con Gursi, con Sergio que es amigo mío, fuimos a la Senade y ese día estaba Sarmiento estaba Ulloa y estaba Melassi el presidente de la CAU y obviamente, ¿no? soy el tipo que tengo mucha educación encima por suerte y fui cuando terminó la reunión me llaman y hago mis llamados obviamente pertinentes, ¿no? que tenía que hacer ahí el presidente de la CAU cuando es una reunión de una entidad privada como una agrupación porque casualmente Santiago y Marcos el día que yo me reuní con Ferreri en ese día se habían reunido con el presidente de la liga universitaria Daniel Jacob es verdad y yo pregunté perdón no fui yo fue Gursi miento estoy mintiendo fue Sergio y Sergio preguntó el ex profesor dijo cuando ustedes se reunieron con el presidente de la liga ¿estaba el presidente de la UF? no está clara la respuesta ¿no? claro el hecho de que fuera algo de atletismo no implica que tuviera la confederación porque la yo creo que Melasi que es presidente de la confederación y te lo voy a tirar para que ustedes lo dicten para que propongen su programa de radio estamos al aire igual ahora estamos en vivo yo creo que Melasi se perdió la oportunidad de tender puentes con la agrupación porque Melasi se presenta la CAU que lo votan 20 o 30 a mí me votan 2000 si de todos modos es el organismo oficial rector del atletismo en Uruguay no te rige a ti Melasi rige Melasi rige lo que tiene que regir yo me rijo solo igual que la liga universitaria ¿cuánta gente juega en el fútbol profesional? 500 y en la liga 3000 ¿quién rige a quién? yo creo que Melasi se perdió la oportunidad de tender puentes con nosotros yo creo que Melasi es miope Melasi tiene problemas Melasi debería saber que él está ahí por los votos que él consigue algunas federaciones que está perdiendo el encanto de algunas federaciones no lo tiene se fue el amor y por eso está bueno Santiago el voto popular porque el voto popular no es voto federativo porque cuando uno el voto federativo arregla con las federaciones George a mí me gusta la gente acá votan todos es la diferencia y Melasi tiene un problema el presidente de la CAU tiene un problema no le gusta que lo mencionen porque Melasi es inoperante y quiero que esto lo promueva Melasi es inoperante pero la Confederación está haciendo actividades de pista por lo menos esas están en actividad está bien la Confederación hace actividades de pista de que el primer día el primer día que la CAU hace una actividad en pista irrumpió o no cumplió con los protocolos ¿vos lo sabías Marcos? el primer día hubo inconvenientes que supuestamente en la segunda actividad ya se fueron resolviendo no, no, no no, no no me lo quedas alivianar Marcos incumplió el protocolo decía que tenía que haber gente en la puerta de la pista y no lo hubo incumplió irrumpió a ver el organismo hubo varias personas incluyendo la que tú mencionas en su propio programa de radio que también señaló que no se hicieron las cosas bien en la primera o que justamente fallaron algunos controles por ejemplo si hubo controles al ingreso la primera hora pero después fallaron pero después hubo otros cinco torneos más y mi pregunta es ¿por qué el colegio Santa Rita le cobraron 193 mil pesos de multa? ¿y por qué la K1 cuando incumplió el protocolo? si, si hubo incluso hasta una advertencia cuando pasó eso al día siguiente de parte de la CNAVE ¿verdad? a ver te estoy preguntando ¿por qué el Santa Rita por un alumno que subió un video de algo privado está bien un imbécil igual ¿está? o una y le cobraron 193 mil pesos de multa ¿y por qué la pista del primer torneo de meeting que tuvo un pista ¿por qué no le cobraron una multa? ¿me contestan los dos? de hecho ese día hubo gente de la CNAVE inspeccionando y al día siguiente hubo un comunicado están mudos los dos está bien tanto Santi como yo hemos tratado de buscar justamente las palabras de gente de la CNAVE y ahora hasta ahora no hemos tenido la posibilidad hemos preguntado a dos de las personas vinculadas y no ¿por qué no se lo dan? y no sabemos por qué justamente ojalá tuviéramos la otra parte de la pata insistiremos también en esta semana para ver ¿por qué se lo van a dar? porque politizaron el deporte ellos ellos no nosotros bueno pero a ver a ver Edgardo porque también por ejemplo organizadores de carrera que también tienen este otro otro color político tampoco están haciendo carreras en Montevideo entonces hay varios organizadores de carrera que están detenidos de hecho tú mencionabas hoy la empresa Crono Crono no está haciendo ningún evento porque Crono no está haciendo un metraje interior aclará 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 vos cuando haces esa afirmación la gente puede pensar que son carreras dentro del campeonato de la agrupación no son vuestros estoy diciendo que aparte de la agrupación hay otros organizadores de carrera en Montevideo y tampoco están habilitados a realizar ninguna actividad yo defiendo la agrupación que dirijo me importa lo otro y tampoco a ver las carreras estas que por ejemplo hoy salió que tendría el aval o tendría el logo de la confederación porque sería una fecha de cross aparentemente oficial tendría el logo está bien pero no hay un protocolo aprobado para el cross si todavía no se ha habilitado supuestamente alguien tiene o se tiene la consideración de que va a haber está bien pero como una delegada de la CAO está bien Marco pero como una delegada de la confederación va a decir que va a ser una carrera avalada por la CAO cuando la CAO no tiene el aval del protocolo y que aval va a tener la CAO si nunca presentó un protocolo capaz que el que presenta es copia mía ¿no? júensela muchachos júensela por favor júensela en esta misma línea que vos decís no estás solo bueno pero justamente en esta misma línea no sos el único y también justamente tú mencionabas a Sergio Borse que estuvo en la reunión contigo en Uruguay soy el único en Uruguay soy el único que presentamos un protocolo de cómo se hace una carrera de calle soy el único no hay otros bueno lo que te estaba comentando es que esta semana justamente vimos también varios espacios como tú señalabas por ejemplo Borse en su espacio de buscadores hizo alguna mención al respecto que si querés Santi lo compartimos a ver cómo está de audio me estaría faltando está faltando un poco de audio lo que está diciendo Sergio es que él fue a salto hace poco y que va a haber eventos de fútbol va a haber muchos equipos sí sí y lo que le está haciendo Sergio es preguntando justamente a Remo Monseglio especialista en turismo por qué las carreras no vuelven al país y escucha lo que dice Remo dice que está de acuerdo con los otros las carreras de calle pregunta Sergio no se autorizan dice y lo que sí existe él pone excusa a las termas es lo que ya habíamos señalado entonces bueno pero entonces es lo que justamente comentaba Sergio es lo de las carreras clandestinales que la gente hace pero entonces hay una intencionalidad política de que la agrupación no corra y acá el responsable es la Secretaría Nacional de Deporte no hay otra lo que está presentando es esto de que la Secretaría no queda es esto como los morros tengo tengo porque me acaba de llegar a mi mesa de trabajo de la bancada del Partido Nacional de que hay una seria intencionalidad de algunos ex candidatos alcaldes muy afín a la confederación a que las carreras de la AU se dilaten en el tiempo ¿y serán solamente las carreras de la agrupación o todas las carreras en general? no, no, no agrupación agrupación porque hay una manija pero ¿por qué no se realiza entonces la la San Felipe de Santiago? ¿por qué no se realiza la BBVA? ¿te lo cuento? a ver bueno yo creo que la la te hablo de mi percepción personal ¿no? de la San Felipe yo creo que la San Felipe no se hace porque creo que me puedo equivocar que el director Leite quería que la la carrera se hiciera en el mes de diciembre ¿estoy mal? sí, siempre fue en diciembre salvo algún periodo que fue en enero cuando coincidía hace muchos años y la San Felipe es una carrera que se da mucho tiempo y mucha gente son 3.000 no más de 3.000 y este año fueron elecciones departamentales también no, yo digo 3.000 ¿sabes qué pasa Santiago y Marcos? cuando digo 3.000 digo che una intendencia hace correr 3.000 y yo hice correr a 10.000 ¿en dónde? en la Trotan Cup y en la carrera del Injo vaya ¿no? pero lo que yo creo y te lo voy a decir a título personal es que cuando empezamos a trabajar por la carrera de San Felipe perdón te lo digo con propiedad porque conozco quienes van a relevar a los directores de las diferentes áreas el tema fue así el tema es que la carrera de San Felipe se iba a hacer en diciembre y el tema es que todos pensaban que el intendente iba a ser Daniel Martínez claro porque entonces lo que empezamos a trabajar desde ahora para la carrera se dieron cuenta que iban a trabajar para el gobierno de otro intendente porque perdió Daniel Martínez ¿estamos de acuerdo? y lamentablemente todo es político entonces el mundo es político la vida es política Marcos me extraña tu liceo es político tus clases son políticas o no o miento o no te parchan a veces cuando pedís obras en general depende mucho de la ética de cada docente pero bueno cuando pedís obras o cuando pediste obras y no te parchaban el punto está en si todas las carreras se verán afectadas por justamente cuando te pregunté si no te parcharon alguna vez por alguna hora que pediste no, no, no en general no he tenido problemas a nivel docente se mantiene lo que es la lo que es la libertad de cátedra yo no he tenido problemas si sé de gente que dentro de su clase de repente cuando da historia da historia según sus ideas y su tradición política lo cual no debería darse o gente que recuerda su religión la realidad es que el director Leite a ver la realidad acá es que el director Leite trabajó para San Felipe y te voy a contar algo más ¿me puedo equivocar? porque soy mortal pero me llegó que el director Leite quería hacer la San Felipe y el maratón en conjunto aparte de él lo anunció en algún programa de Julio Martínez que quería hacer las dos carreras en una está bien el director Leite pensaba que iba a ganar el candidato porque la maratón había sido suspendida o había sido postergada y capaz que la podía realizar en final de año con digamos tener dos o sea pues son dos eventos que realiza la intendencia de Montevideo tal cual como pierde el intendente Martínez la mejor excusa es no hacer nada porque si yo hago la carrera para que diciembre los honores se los sebe otro director de deporte porque acordate acuérdense ustedes que el 27 de noviembre asumen las nuevas autoridades del intendente ¿me acuerdo? sí la mejor excusa es decir por la pandemia no hago carreras sí las excusas son un poco a veces un poco creíbles por ejemplo la excusa que se ha escuchado más es que se puede meter a alguien ajeno a la carrera en medio y que esa persona no tengamos control de quién es pero eso es imposible porque cuando si la persona no corre con chip no puede pasar por el arco está mezclando pero eso es lo que dice supuestamente la Senade a partir de varias declaraciones que vos mismo te has llegado el otro día te entrevistabas justamente para el programa Buscadores una cosa es la carrera municipal una cosa es por qué no hace la carrera de intendencia con el nombre de Leite porque Leite perdió la elección porque Leite es partidario a Martínez y nadie va a trabajar la San Felipe en diciembre para otra intendente ¿no? ¿no? dentro de las mismas filas políticas seamos honestos digamos la verdad ahora si vamos a mentir mentimos todo el tiempo pero a ver la cuestión es que Leite dijo en varias entrevistas que quería hacer el maratón de Montevideo y la San Felipe en conjunto o estoy mintiendo no, no imagino que tú estás diciendo algo en base a fuentes que llegaron no, 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 imagines no, 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 no escuché ese programa de Julio imagino que se lo dijo ahí, sí claro, ese tema sí, sí eso fue lo que dijo en un programa de Julio Martínez pero Martínez perdió entonces la nueva intendenta va a ella sabrá qué hacer entonces nadie prepara un terreno para que gane otro aunque sea del mismo partido político ahora tú estuviste reunido en esta misma sala donde estás ahora con la que será la intendenta próximamente de Montevideo sí ¿tú crees que va a haber mejor línea de contacto? no a ver la agrupación se se va bien con todos los candidatos invitamos a todos los candidatos para pero entonces la agrupación no podrá ser al igual que hizo esta federación de colonia con la intendencia dado que las autorizaciones son de la intendencia y asume una nueva un nuevo gobierno y tú has tenido buen diálogo con este nuevo gobierno porque ha estado ahí presente en la misma sala hace un mes estuvo contigo un mes y medio estuvo Carolina Cose cuando era candidata bueno el 27 a ver el 27 de noviembre te lo cuento cuando asuma la intendenta te lo cuento y no no puede haber un diálogo anterior con el equipo de ella de deporte con el encargado ya hubo ya hubo un diálogo con la intendenta electa de que conoce nuestras actividades y que las va a apoyar sin dudas pero entonces estamos de acuerdo porque nosotros cuando entrevistamos también al presidente de la confederación él nos comentó de que la autorización de carreras depende de las intendencias si la intendencia da el aval y tiene también un visto bueno del ministerio respecto de que el protocolo que se está presentado es adecuado se va a poder aprobar yo no sé qué título tiene el presidente de la cabo yo estuve 7 años aguacía pero el presidente de la cabo debería instruir un poco más no sé qué es pero el presidente de la cabo debería instruir un poco más no, perdón contador contador está bien bueno no es escribano o sea que no siguió la línea jurídica el presidente de la cabo debería formarse un poquito más de lo que son las leyes perdón en la pirámide de Kelsen por encima está en la constitución después están las leyes decretos normativas me parece que en eso le falta un poquito acá lo que depende es lo que diga el gobierno nacional y lo que apoyen a ver a nivel nacional está bueno la cenade verdad que es en cuanto a deporte refiere y está el SINAE el sistema nacional de emergencia pero cada cada entidad cada intendencia tiene su propio el SECOED que es su propio sistema de emergencia verdad entonces lo que debería un poco instruirse el presidente de la confederación es en primero en primer lugar es hacer caso a lo que dice el gobierno nacional y yo hago hago caso de lo que diga el gobierno nacional por eso golpeó puertas en el parlamento y en el poder ejecutivo por acá tenemos a Gladys La Rosa por ejemplo uno de los mensajes que han estado llegando pregunta ella pregunta ella Edgardo directamente si nunca te planteaste hacer virtual la Pérez Scrimini la de Alcos justamente para no quedar afuera de esa recaudación a beneficio yo lo que pienso de las carreras virtuales Santiago es que son es algo más hay tanta cosa virtual la gente no cree no cree me he contactado con gente muy allegada de la fundación Teletón y no es lo mismo la gente tiene una necesidad de encontrarse pero digamos Teletón ha tenido igualmente una buena receptividad a la carrera virtual y ahora por ejemplo la movida de la diabetes también va a ser virtual porque la gente compra la remera y corre la carrera igual ahí habría un ingreso para ellos eso depende está bien eso dependería de la fundación Pérez Scrimini yo no soy ni Teletón ni diabetes yo soy fundación Pérez Scrimini y soy bueno soy Alco y bueno y a eso me refiero me parece que la gente quiere encontrarse ante tanta hipocresía que hay hoy día reinante les puedo mandar a ustedes fotos yo corro mira miren yo algo que me obligo es a correr todos los días yo corro todos los días entre 8 a 12 kilómetros por día todos los días yo sé y me gustaría mandarle fotos del Prado y la Rambla no nos llenas eso es nosotros hemos visto hemos visto los movimientos sí sin duda eso es lo que hablábamos inicialmente justamente que en ningún momento tampoco se prohibió el hecho de hacer no en algún momento salir a hacer ejercicios hacer las actividades es verdad Santiago tenés razón no se prohibió no se prohibió pero sabes que hoy carreras truchas hay miles pero si yo hago una carrera trucha me multan y te pongo un ejemplo los tambores el otro día en la Plaza Serena eran centenares sin embargo al Colegio Santa Rita lo multaron con 193 mil pesos la bala no es igual para todas las cosas ni para todas las disciplinas eso es obvio sí no pero es mi culpa soy responsable de todo esto ¿sabes por qué? porque cuando yo asumí la agrupación éramos 90 hoy somos 2000 a la agrupación no la conocía nadie hoy somos marca calidad si hago algo me ejecutan el tema lo que está ocurriendo que estaba hablando justamente poniendo el ejemplo con la imagen esta de los monos es que está ocurriendo esto de que hay gente que está tapándose los ojos y no ve que están en entrenamientos estos que son carreras ¿no? que son con chip como decís tú con número con fotógrafos incluido con almuerzo y la gente va igual porque la gente va de todos los grupos lo que tú comentabas si están presentes los capitanes la gente la gente quiere carreras pero va igual a las que no son avaladas y que un día si pasa algo ¿quién se hace cargo? ¿quién lleva la ambulancia? yo no juzgo al público juzgo a los que convocan pero el público no es a ver los que convocan ¿tendrían cabida si la gente no va? no falta educación también de la gente al ir a un evento que de repente saben que puede ser riesgoso para su salud la gente sabe que no ustedes están a ver a ver si vamos al caso en la primera fecha el primer campeonato que organizó la CAO en pista fue público y fue uno de los problemas que desató el no cumplimiento o que se les fuera en las manos de repente el protocolo que tenían para efectivizar y en la siguiente no hubo público y hubo sí transmisión mi pregunta para los dos es la siguiente ¿ustedes están en el grupo de delegados de la CAO? no hemos pedido pedimos dos veces y lo que nos hacen es nos mandan comunicaciones directas pero no nos han incluido lo pedimos un par de veces nos mandan los preliminares de las carreras pero no nos han incluido en el grupo porque el grupo es o sea no nos dijeron que fuera el argumento pero es un grupo para delegados y para jueces bueno el grupo de capitanes cuando lo cree porque lo cree yo el grupo de capitanes estaba pensado para ser interno pero cuanto más difusión perdón cuanto más difusión mejor sí sí no hay cosas que siempre además mientras se reconecta Edgardo evidentemente eso hay que agradecer porque siempre está toda la prensa representada están las páginas están las páginas de difusión de carreras siempre presente eso siempre siempre está presente Edgardo no queremos dilatarte más te agradecemos pero dejame rematar acá sí sí aparte quiero quiero polémica me encanta la polémica la polémica está formada me da que se está ustedes difunden carreras de la CAU y no están en el grupo de capitanes ahora la gente tampoco hemos ido tampoco hemos ido pero no por un tema de motivación filosófica o en contra pero me para marco de nuestras casas pediste 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 no te dan pelota vamos arriba ahora ustedes están en la agrupación que somos populares y tenemos gente y ustedes están y aportan y hablan a ver esa es la diferencia entre unos y los otros nosotros somos populares y masivos los otros les quedó les quedó la etiqueta de oficiales hasta dentro de poco porque la verdad tengo 44 años y me queda por lo menos 50 años de vida pero a ver Edgardo este si nos ponemos también en el otro sitio no estoy preguntando lo siguiente porque la confederación la confederación también tenía gran parte y lo preguntamos en la entrevista que hicimos al presidente de la confederación la confederación tiene gran parte a veces de los ingresos en las carreras que en esta época se tendrían que estar haciendo por el aporte de canon le está faltando la verdad disculpame le está faltando la verdad pero las carreras no reciben un canon por atleta están mintiendo están mintiendo la CAO recibe plata por la federación internacional por los torneos en pista porque la CAO no pone un solo peso en los torneos de pista los pagan los clubes pero también por las carreras de calle ellos podrían estar organizando carreras de calle ahora es un extra la CAO perdió con esta institución las carreras de calle las perdió son todas privadas y la gente paga está bien es verdad la organización la CAO recibe plata al Estado la CAO recibe plata al Estado y recibe plata la Federación Internacional la pregunta que te realizo Edgardo es la siguiente si es un tema político y la CAO tiene en su director como tú decís una persona vinculada políticamente ¿por qué la CAO no está realizando eventos de terceros como pasó con la BBVA como podría haber sido no sé otras carreras masivas Marcos no es así pero por qué no las realiza Marcos no es así ¿cómo tú puedes decir eso cuando hoy una delegada de la Confederación hoy hoy está diciendo que una carrera de cross country está avalada por la CAO no digas que no hace carrera pero no es no es de calle ¿y qué diferencia hay? el terreno pero tú no estás en igual condiciones que una carrera al aire libre en cross que son 500 personas recién me entero que las carreras de trail se hacen dentro de un gimnasio por favor no pero justamente tienen largadas más espaciadas y corren espaciadas pero no corren 200 300 personas a los humos se vienen a los 200 pero él acaba diciendo Rocha que espera a 300 personas pero las va a largar por categoría dice supuestamente también si no sabe lo que dijo ¿vos escuchaste el audio de ella? ¿lo escuchaste en el video? el audio del anterior que también se te hizo referencia donde presentó que va a ser por categoría de que no ella lo que dice hay una carrera de que no sabe porque no tiene un protocolo aprobado lo escuchamos todos todos lo escuchamos y mañana sale ya les digo mañana sale buscadores y desayunos informales porque lo que dijo esta mujer avalada por la CAO no tiene palangón y habló hace uso términos de mi padre es una vergüenza que la federación apruebe una carrera que no tiene protocolo porque lo está diciendo la presidenta de la federación de Colonia que hace en Colonia bueno supongamos el caso volvamos de vuelta a lo que vos tuviste de charla hoy hablaste con hablaste con San José el caso es que vos estás excusando a él que no tiene argumento no, no estoy excusando yo estoy diciendo lo siguiente si el tema es Montevideo y si el tema es la autorización de carreras de calle la agrupación podría ser un testeo de una carrera en otro departamento la agrupación ha hecho por ejemplo la carrera de fondo dominguero en Juanicó que es un símil de cross prácticamente y no está tan lejos de Montevideo pero antes de ser fondos domingueros era una carrera nuestra pero antes pero a ver tú entonces podrías hablar con la intendencia de Canelones y proponer hacer una especie de carrera similar al fondo domingueros que es un cross los directores de deporte no van a hacer ninguna carrera que no la pruebe el SINAI o la SECOE y qué pasó con Colonia la única excepción es cuando se te cortó en una de las tandas hablamos de que Colonia se hizo el cross del CAC que fue la primera carrera que se hizo Colonia es una carrera irregular e ilegal más claro imposible si quieren les paso el teléfono de no 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 imaginamos que sí no 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 imaginen no imagina ustedes a mí no me crean yo les paso el teléfono del presidente del sistema nacional de emergencia y les va a decir de que no hay aprobación nada porque aparte están hablando de un terreno privado ahora justamente en las cosas que tú mencionas de los accesos que tuvimos en la prensa yo estuve en la reunión tuya o en la reunión en realidad reunión del directorio de la agrupación con para 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 con el director del centro médico deportivo doctor José Veloso ahí lo que dijo José Veloso es que él había recibido y que había reenviado tu protocolo hace 20 años y yo te invité a que vinieras a esa reunión y vos escuchaste lo que dijo Veloso sí sí él dijo que había reenviado el protocolo que había dicho que bueno que el protocolo le parecía más que valio tú le presentaste estas imágenes de lo que se pensaba hacer que era una larga largadas por olas que no era una carrera que eran un evento a lo largo del día eso y él dijo justamente que lo volvía a reenviar y que bueno a ver y tú mostraste también es verdad que él consideraba que habría que hacerse hisopado para todos los atletas que compitieran y que con esa forma ya se habilitaría legalmente como se hacen hisopados los 3.000 que van a ir a ver a Julieta Venegas el sábado alante de la arena es una vergüenza es imposible que atletas la agrupación tiene atletas de muy de ingresos muy bajos muy variados es imposible 4.000 pesos para un hisopado sería increíble yo tengo ilustrado contestame esto el sábado toca Julieta Venegas en elante de la arena y se metieron 3.000 entradas no sé la capacidad delante de la arena pero evidentemente este es lo que está habilitado es uno de cada tres lugares originales ¿no? 3.000 personas en un espacio cerrado es un disparate es ese estamos de acuerdo y te hacen como te hacen acá en el MAM si querés agarro el teléfono y te llevo la puerta al MAM es un termómetro que está fijo ya ni te paran pasa eso es lo que pasa hoy en el MAM y en los shopping y yo puedo creer Santiago que 3.000 personas tocan en elante de la arena y no me dejan hacer una carrera para 300 personas al aire libre cuando hoy en la conferencia de la prensa que Marcos acaba de difundir dijo Rady uno de los médicos expertos en epidemiología de que el contacto al aire libre es casi nulo por favor vos no se mientan más no somos más uruguayos Marcos uno avanza cuando tiene así los tiene los ovarios y los huevos así de grande quizás también ocurre que justamente coincidió esto con un periodo bueno en realidad pasa que cuando en junio tú presentaste el protocolo fue donde Uruguay había bajado casi a caso cero por día así que no es un tema de cero casos yo fui presidente del club Villa Española vos lo sabés te invito a que vayas a Isla de Flores el domingo que viene está llena no solo a Isla de Flores la Rambla no 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 yo hablo de Isla de Flores no es lo que conozco no es lo que no conozco acá hay una intencionalidad política del presidente de la CAO Marcos Melazzi en que la agrupación no corra más pero Marcos Melazzi no tiene idoneidad de lo que está diciendo hoy es gobierno hoy es gobierno mañana no lo sé el mundo es redondo te cuento que en este momento hay un debate el mejor de estar por encima de cualquier bandería política te cuento que hay un debate interesante que sí pero no lo sabe el presidente de la CAO dice correcto lo que estás diciendo se refiere a lo que estamos comentando nosotros luego hay un debate entre gente que está mirando el programa que dice justamente sobre si hay diferencias entre carreras de aficionados o carreras de gente de pista y que serían como atletas no profesionales pero sí de repente en una línea más competitiva entonces bueno que hay una diferencia entre las carreras masivas y lo que es competencias por ejemplo este fin de semana va a ser la primera vez que se habilite en el torneo de pista competencias de 5.000 y 10.000 metros esto hasta ahora no estaba habilitado entonces va a ser la primera vez que van a dar muchas personas muchas vueltas a la pista creo que en ese sentido hay como si hay una diferencia entre lo que son las competencias y lo que evidentemente es las carreras que pasa que también hay un concepto que hemos hablado Edgardo que creo que hay un prejuicio en alguna gente que no maneja mucho el tema de atletismo pero sí maneja el deporte en general como tú referís o que viene de otra procedencia que preconceptúa el tema de que carrera no se puede realizar de repente con olas o con salidas por categoría entonces como que hay también un error a veces conceptual dale otro titular el presidente de la caos no está a la altura de dirigir nada sí sí no sé no me refiero en eso no te sé decir digo a ver los torneos de pista se están realizando no te pienso el presidente de la caos con lo que está pasando hoy día no está a la altura de dirigir nada nada es una vergüenza nos están diciendo en este momento por el lateral dicen que que si ya hubo carreras de 5000 metros en pista ya lo sabemos sí lo que estamos diciendo es que es el primer fin de semana donde va a haber 5000 y 10.000 metros los invito a que vayan a la pista del Prado yo corro todos los días por ahí sí sí el Prado está teniendo un auge más grande incluso que la pista de como ustedes son políticamente correctos está bien y yo no somos periodistas y tratamos de ser lo más objetivo posible sin casarnos a nadie o en realidad yo me pongo la camiseta del que trabaja por el deporte y sabés que mil veces me he puesto la camiseta de la agrupación el tema es yo tengo que tomar todas las partes y todas las opiniones yo también soy periodista pero hoy estoy utilizando y formo parte de otra de otra entidad yo lo que les voy a decir es que acá hay una severa intencionalidad en que las carreras masivas que son las nuestras no se hagan en Uruguay yo lo que creo Begardo es que estoy de acuerdo contigo en ese aspecto pero también hay otras carreras masivas en Uruguay hay otras carreras masivas en Uruguay en este momento que tampoco se están disputando por ejemplo y todas las otras masivas que tú decías que son gestionadas por empresas y que sí tenían el aval el aval también de la confederación por ejemplo no les conviene a ver a qué empresa privada le va a convenir supongamos la intendencia de Maldonado a ver si es político pero por qué la intendencia de Maldonado no avaló si es un tema político maratón de Punta del Este y otras carreras en Punta del Este que te daban todo el campeonato de carreras de Punta del Este que lo pueden organizar por categoría por ejemplo te lo cuento a ver es muy simple el maratón de Punta del Este no se hace porque el 80% de los que participan del maratón de Punta del Este son si son escarajeros y tienen que tener no pueden venir y también tienen la hotelería pero hablemos de el ministro de turismo acaba de decir de que se cerraron la frontera Marcos no, no, no pero a ver carrera pero recorre Maldonado recorre Maldonado se podía realizar por categoría porque no hay plata aparte cambió la intendencia cambió el director de deportes otro yo te hablo del maratón de Punta del Este es un maratón internacional pero el color político es el mismo porque si el tema es un color político Maldonado tiene un color político también el director de deportes pero a lo que voy es el maratón de Punta del Este que es privado que lo hace la fundación Punta del Este no se hace porque el 80% o el 70% son extranjeros Marcos ahora el maratón de Punta del Este y quiero referenciar y quiero quebrar una lanza por Misraji por Barreto y por Farto son los que hacen el maratón es una carrera de nivel internacional no lo compares con nosotros es una carrera me refiero a cualquier tipo de carrera de Maldonado porque Maldonado también tenía otras carreras vinculadas por otro atleta con el 70% el 70% del maratón de Punta del Este son extranjeros eliminar el maratón de Punta del Este Maldonado igual podría hacer otro tipo de carreras y no las está haciendo y como no las hace si todos los fines de semana hay carreras truchas en Punta del Este pero no las organiza la intendencia o no está la intendencia metida en ellos pero los apoyan porque saben están en conocimiento lo que pasa ahí y eso ¿de quién depende la fiscalización? ¿de la intendencia misma también? depende no, depende que se desmadró esto Marco se desmadró o me vas a decir que cuando suben el cerro de los toros en Piriápolis nadie se entera o el alcalde no se entera que suben 200 personas subiendo el cerro de los toros o me vas a decir que en Punta del Este en el Arbolatum Gómez-Lusich nadie sube por favor Marco lo sabe se abrió se fue un poco pero es verdad que si hay gente entrando también hay entrenadores de Maldonado que hacen justamente ¿qué? gente entrando se hacen carreras ahí Marco no, carreras adentro no hay entrenamientos si no, no, no en el Arbolatum creo que no no actualmente si hay en algunos lugares cercanos al Arbolatum y la zona justamente de Sierras de Maldonado en Solanas no hay carreras de calle en Solanas en Maldonado por favor mira para disfrutar hay muchas carreras mucho entrenamiento porque no hay no hay sanción ¿por qué? porque lo hacen particulares y eso ¿quién tendría que fiscalizar? luego yo me arrepuen en el fondo por favor pero si nadie tendría que fiscalizar ¿qué? si nadie tendría que estar fiscalizando y yo te puse el ejemplo recién te puse un ejemplo claro cuerda de tambores la publicidad fue a reprimir con o sin razón no hago juicio de valor colegio Santa Rita suben los egresados un video y les cobraron 190 mil pesos de multa ahora lo transpolo a mi ejemplo yo veo que hay carreras de calle por todos lados irregulares nadie sanciona a nadie si yo la hago me cobran 190 mil pesos de multa ¿está me acuerdo? ya ¿sí o no? no imagino que sí te instruiste en cuánto te cobran de multa no me instruí me instruí uso sentido común veo lo que pasa a nivel nacional de que a una comparsa de tambores no les cobran nada son 200 y a un colegio privado que rompe todas las reglas le cobran 190 mil pesos ¿qué pasaría a mí si yo hago una carrera y hace a alguien ilegal ¿qué pasaría? me cobran a mí y los vivos siguen recaudando el tema que acá no hay sentido común y bueno y yo apelo a sentido común indistintamente del partido que gobierna me importa tres comines al partido que gobierna yo soy el presidente de la agrupación de atletas del Uruguay hasta que no me saquen o hasta que no pierdan una elección por ahora lo soy hace 20 años en elecciones libres bueno Edgardo ¿cómo viene la agenda entonces de negociaciones o de charlas de conversaciones para la semana siguiente? bueno mañana el viernes mañana pasado con la comisión de mañana o el lunes perdón con la comisión de deporte de la cámara de senadores y con la comisión de deporte de la cámara de diputados eso ya está apalabrado y ya te van a dar fecha y hora mañana para la semana que viene esperemos que sí y ahí ¿qué se puede lograr por medio del parlamento este porque si depende de el parlamento el parlamento le diga a los eruditos que no saben nada de esto y hablo de algunos directores de mandos medios de la cenade que no saben nada de esto que no saben dónde están parados le digan este bueno este muchachos caminen al rumbo porque la realidad es este es inevitable sí además tú podés usar justamente lo que salió hoy publicado por la presidencia como argumento ¿verdad? de que se insta a realizar actividades en aire libre mientras sean con protocolo muy riguroso bueno y este servidor que habla con ustedes a mí me me acaban de invitar ahora les voy a mandar la invitación para cronometrar la santa silvestre en Argentina que va a ser para dos mil personas y para cronometrar alguna carrera en Río Grande do Sur obviamente que no voy a ir ¿no? no quiero hacer cuarentena de nada y me quedo quedando en Uruguay porque como ustedes saben hoy adquirí y ahora les voy a mandar la máxima calificación porque yo puedo capacitar a cualquier cronometrador de carrera de calle en todo el mundo bueno muy bueno pero me quedo acá cuarentena o acá en Uruguay pará y no te sirve Edgardo hacer una de estas carreras importantes por ejemplo como esta que tú decís la santa silvestre de Argentina de Buenos Aires que va a tener un protocolo especial y decir mirá yo logré y mostrarse el ejemplo acá luego ¿vos sabés quién le mandó el protocolo al organizador de la santa silvestre? me imagino que tú no sé sí claro fui yo sin duda ¿para cuándo está esa carrera? ¿qué fecha? ¿cómo Santiago? ¿para cuándo está prevista esa carrera? es el 31 de diciembre yo pensé que la de Río Grande Sur preguntaba si era antes no no 31 de diciembre no me quedo acá ni loco voy para ahí no porque si de repente eran próximas capaz que estaría bueno como decía Poyito apoyarse en eso de que también se pudo hacer y que hay protocolo mediante y que funcionó Santiago la cuarentena porque viajás a Argentina te vas a hacer cuarentena allá acá no me quedo acá bueno te agradecemos una última consulta que quería hacerte respecto a bueno aquella movida grande que se hizo con los delegados distintos delegados en Plaza Independencia de ahí dio su fruto llegó a alguien movilizó un poco sí gracias a eso se me abrió las puertas de las cámaras de diputados de senadores y estamos programando hacer una convocatoria masiva y también enviaste el documento a presidencia ¿no? sí me llamó el secretario del presidente de la república y bueno estamos en eso y algo inquietante para acompañar y si hay alguna respuesta al respecto o si no la dejamos seguir es llamó la atención debido a la cantidad de de representantes ¿no? de delegados que hay cantidad de grupos que hay afiliados a la agrupación que no acompañaran en su gran mayoría por algo en especial ¿se sabe o no se sabe por qué? mira mira Santiago los uruguayos somos bastante complicados en muchas cosas yo creo que la idiosincrasia y por lo que creo entender a mi pueblo es que la idiosincrasia del uruguayo es este es la comodidad hasta que le toquen algún interés particular y yo creo en los procesos estoy convencido en eso ¿no? que hay que este hay que agotar los caminos del convencimiento y en ese momento creo que la gente que nos acompañó era porque entendía que tenían que estar y con todo lo que ha pasado yo creo que calculo que la próxima convocatoria vamos a hacer un poquito más pero insisto no juzgo a nadie y cada uno es libre de lo que tiene que hacer igual fueron casi 200 personas ese día a la plaza independencia que fue mucho porque aparte no hay una convocatoria masiva pero yo creo que cada uno es dueño de sus silencios y bueno y está bueno que con el tiempo la gente se vaya a ver la gente tiene que darse cuenta las cosas no porque le impongan sino porque dilucía su propia respuesta acerca de cualquier problemática bueno finalmente te comento desde Gardo que este alguien está comentando justamente en el chat que dice que hay que meterse hay que seguir con esto te invitan a que convoques a un entrenamiento pero vos ya dijiste que no que no vas a hacer eso en un entrenamiento o una o una muestra de cómo sería una alargada protocolar este hicimos eso ¿no? si si se anunció como que sería una posibilidad de hacer una movida vale no lo que puedo es que la próxima convocatoria que hagamos va a ser en la en la intendencia bueno Gardo te agradecemos muchísimo como siempre y bueno esperemos que mientras haya reuniones y se avance porque a ver y voy a ser muy sutil en esta definición porque lo que a mí me ha llevado a los medios masivos de comunicación han sido estos espacios sin lugar a dudas entonces yo tengo que agradecerles a ustedes primero porque mi devoción a la entidad que presido pero no porque hoy estoy acá sino que llevo 20 años acá dentro y este y que gracias a los a los canales andar algunos y otros este quizás más populares he llegado donde hemos llegado así que mi agradecimiento además que más querríamos todos de volver a correr pero volver a correr con las medidas de seguridad porque a ver yo en el caso creo igual Santiago Santiago ha seguido entrenando yo no soy tanto de entrenar pero yo justamente uno extraña volver a las carreras a las competencias ve que hay gente que está yendo a entrenar y sabemos que hay gente de todos los grupos que se reúne que hace cosas que no serían las más adecuadas pero que mejor justamente de hacerlo con las medidas y las condiciones de seguridad porque justamente llega a pasar algo en un entrenamiento y no hay ambulancia porque no está avalado o no tiene justamente un control general y que hace después cuantos casos hemos tenido esta semana hemos tenido casos de otro atleta conocido y querido nuestro que le ha pasado un evento cardiológico que ocurre si pasa eso en una convocatoria que realiza alguien cualquiera y que uno va es muy complejo entonces que más queremos nosotros que se habiliten las carreras pero en la medida justamente que se está señalando como largadas en olas por categorías con una carrera a lo largo de todo el día evidentemente que apoyamos eso y por eso te venimos cada tanto consultando a ver si hay novedades al respecto bueno te agradecemos y esperamos las novedades de la semana que viene con las reuniones en diputados y en senadores porque ahí sí más allá de bancadas de partidos específicamente vas a tener una reunión global y vas a tener justamente una opinión general porque además ahí va a quedar sí un acopio de eso en taquilafía o sea eso es importante que quede registrado de que bueno la agrupación está haciendo todos los pasos posibles hizo golpeó las puertas adecuadas y bueno no está siendo justamente lanzada por el impulso de la gente a cometer una irregularidad que luego la sancionen y todo el mundo lleve la culpa de eso así que muchísimas gracias y bueno nos quedamos en contacto para cuando nos comentes alguna novedad muchas gracias Gerardo buenas noches muy bien aquí finalizó entonces qué interesante la maratón qué maratón qué intenso ¿no? qué intenso todo esto pollito ¿qué te deja todo esto? bueno al parecer es un tema que nos tiene realmente preocupados a todos ansiosos ¿por qué no? pero es como decías vos al final también con respecto porque por ahí se habla y se dijo de que estamos no esta gente está en contra de las actividades que se están haciendo yo creo que la expresión correcta no es estar en contra yo creo que la expresión correcta es justamente buscar cuidarnos entre todos ¿no? de que está reiterativo esa expresión pero que es real que tenemos que cuidarnos que necesitamos estar bien y que todos juntos lleguemos hacia un único lugar que es tener habilitada una carrera con protocolos que se puedan cumplir y se puedan llevar a cabo porque dicen ustedes hablan de correr ustedes hablan de volver no se puede con esta pandemia no se puede a ver amigo hay gente que lo está haciendo sin protocolos sin apoyo sin cuidado o sea lo están haciendo lo que buscamos es justamente ya está pasando claro es buscar esas medidas adecuadas para poner en funcionamiento ese protocolo y esa tranquilidad que nos pueda transmitir es decir no estoy corriendo acá creo que un lugar correcto acá creo que es un tema de metáforas eso es un tema de imágenes metafóricas no es que estás en una trinchera o estás en la otra yo acá creo que a veces hay que tener cuidado a veces donde nos paramos nosotros queremos todos queremos volver a correr y yo no voy a volver a correr o sea a lo sumo me podrán ver entrenando como de repente entrenas tú pero solo sin gente yo no voy a entrenar en esos lugares porque por más que me han invitado gente amiga pero gente muy amiga de Maldonado y me ha invitado justamente que lleve la cámara que lleve a mi hijo yo no lo voy a hacer pero por un tema de convencimiento personal porque yo prefiero que las cosas se hagan protocolarmente por más que me digan no te tomamos la temperatura no está hecho del todo bien porque es un riesgo yo no me puedo juntar con una cantidad de gente que yo no sé de dónde vino cada uno dónde trabaja cada uno si tuvo contacto con alguien de la personal de la salud que está trabajando en un hospital donde hay casos de COVID es todo riesgoso yo trabajo en una institución educativa y nosotros tenemos justamente unas medidas de separación todo el día el uso del tapabocas y yo no me junto con nadie estamos todos a una distancia determinada entonces yo no voy a cometer un riesgo para la salud personal de mi familia de mi hijo yo por lo menos yo sé cómo me administro eso es lo que yo le decía a Edgardo que ahí depende de lo que cada uno sepa cómo hacer pasa que hay gente que ya no tolera más no sé si porque porque justamente son los que llamamos los virus planistas porque creen que el virus no afecta en este momento exactamente en este momento yo tengo gente muy amiga de la comunidad que nos conocemos justamente la comunidad internacional que nos conocemos por el canal de iconomobria y donde hay gente de México de España de Costa Rica de Colombia de Argentina por supuesto y en este momento un amigo mío de esa comunidad está con COVID un amigo de Teodolina el amigo Silvio Tomagueli y él le apareció de golpe se hizo un hisopado le dio negativo siguió con síntomas volvió a pedir que le hiciera un nuevo hisopado él considera que el hisopado cuando fue muy reciente al inicio de sus síntomas justamente que por eso quizás este fue negativo pero evidentemente él sentía que estaba muy mal y dice nunca me sentí tan mal en mi vida una noche pensé que me ahogaba que no la pasaba de ahí entonces realmente el que quiera creer que esto es no es espiriu planista porque esto no me va a afectar pues yo estoy bien yo entreno todos los días le estoy hablando de casos de personas que entrenan y que están justamente como en el caso de los que están en Argentina con un porcentaje mucho más riesgoso de que ocurra esto pero ahora que los números están avanzando también acá en Uruguay el riesgo está en cualquier lado entonces yo no sé dónde puede ocurrir esto entonces yo entiendo a la gente que sale a entrenar desesperada pero no entiendo que quiera arriesgar a su familia o que quiera arriesgar a sus mayores por ejemplo entonces acá no es un tema de trincheras y si estás de acuerdo o no estás de acuerdo yo considero entiendo las medidas de por qué a veces se demora algo lo que no entiendo y ahí sí estoy de acuerdo muy de acuerdo con Edgardo es por qué se mide con una vara distinta una cosa que la otra porque hay actividades como el karate como el judo como hay actividades que ya están abiertas y las autoridades justamente de dirección de deporte van a esas actividades porque hace poco vimos la semana pasada donde justamente estaban promoviendo en ese nuevo se habilitó ahí en lo que sería Valle Yordonies y Avenida Italia que era un gran galpón que había abandonado y ahora se habilitó justamente ahí una serie de entrenamientos creo de artes marciales y fueron hace poco justamente de asistir con nuevos equipamientos y eso es un lugar cerrado y esos chicos se están golpeando se están tocando y entonces hay una cantidad de deportes habilitados que son de contacto y tú me dirás bueno está pero no son 500 pero son de contacto porque si lo que está proponiendo la agrupación u otras entidades también es hacer algo protocolar que la gente no se va a tocar que si la gente cumple con eso y se pegan las precauciones por eso yo le preguntaba al inicio de la entrevista a Edgardo cómo se va a hacer la llegada de la gente va a estar cerrada el predio de ingreso cada cuántos minutos va a ser la alargada cómo se va pues si uno realmente tiene un protocolo severo y lo cumple esa gente no se va a vincular hemos visto si por ejemplo el caso de México que México copiaba lo del ayuntamiento de Barcelona y México no salió tan tan o sea procuraron hacerlo el maratón Aguascalientes pero aparentemente por lo que se dicen algunas cosas la gente llegaba y luego de llegar salían de todo lo que tenía que ver con la infraestructura y la familia abrazaba a los demás entonces no debería haber familia ahí yo entiendo que la gente quiera ir a apoyar a mirar pero tiene que entender de que esto es un proceso no podemos volver a la vieja normalidad de un golpe me parece que hay que pasar y hay que aprovechar porque además como también han dicho a nivel internacional hay que aprovechar esto me encantaría correr una carrera con protocolo ¿a vos no te gustaría correr una carrera con protocolo? me encantaría quiero estar ahí quiero vivir la experiencia yo quiero ver quiero grabarlo es una a ver ojalá no pase de vuelta esto pero es una oportunidad única totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo pienso lo mismo creo que sería este ser parte de esa de esa nueva normalidad que tanto le dicen porque tampoco hay otra cosa claro una vez que venga la vacuna a ver la vacuna no va a tocar a todo el mundo hay dos cosas ahí una es que la expresión normal que vemos en lo cotidiano que termine el año y que el año a ver estamos a un mes dos meses de terminar el año no hay avances esto no quiere decir que el primero de enero empezamos un año nuevo y está pronto eso por un lado y lo otro es la bendita llegada de la vacuna tampoco significa el fin de todo esto que estamos pasando es un proceso hay que evaluar hay que hacer seguimientos lleva un montón de tiempo por aquí hay creo que si no me equivoco por ejemplo Renato hablaba de que hay que aprender a convivir con esta pandemia y es más o menos eso tenemos que aprender a manejarnos a vivir a salir adelante con protocolos con cuidados con un montón de cosas que tenemos que educarnos y aprender a que sean parte de nuestra vida pero seguir adelante no quedarnos en nuestras casas esperando de repente ese momento de que quizás bueno algún día será o algo así y la segunda imagen que yo quería comentar es no estamos en dos trincheras separadas no es unos contra otros no por supuesto eso está bueno que lo que hagas y la segunda la segunda imagen es vinculada a la que ya habíamos señalado antes que está bien el mar está revuelto es normal cuando hay un episodio así va a estar revuelto el mar pero el tema es estamos tirando para el mismo lado porque todos queremos lo mismo todos queremos el regreso de las carreras me cuesta creer que haya gente que hasta por un tema político o sea yo creo lo que dice el presidente y creo que puede ser sí un efecto político también pero me cuesta entender que haya un ser humano que no quiera que alguien haga deporte para perjudicar a alguien este que rige una agrupación eso eso que otros intereses vayan por encima del bienestar y de la salud de otros ¿no? porque quiera o no esto es algo que nos hace bien a todos que es necesario y que de hecho hoy estaban hablando de la importancia del ejercicio del salir del estar libre el moverse pero te pongo mi caso personal yo me mantengo bastante bien y sin entrenar demasiado prácticamente sin entrenar pero hay gente que ha dicho he engordado muchísimo porque este año realmente al no tener la motivación de las carreras no estoy saliendo no estoy haciendo actividad estoy más sedentario que nunca me quedo en mi casa lo que antes era la preocupación por las carreras y correr y entrenar ahora se transformó en mirar tele estar encerrado comiendo algo porque uno se aburre y empieza a comer mientras esto es un tema de salud también claro que sí Garbo decía que nosotros no estamos yo creo que sí que nosotros sabemos de las causas sociales también sabemos de la la fuerte influencia que tiene justamente el aporte de la agrupación a la fundación Pérez Scremini a ALCO incluso a la fundación Down que también se hace se organizaba su carrera hay un apoyo importante social que se está perdiendo en este año de hacer incluso la movida de la juventud que también la agrupación organizaba la carrera del INSCU este año tampoco digo más allá que también había cambiado el partido político yo imagino que la carrera esa se hubiera realizado de todas formas igual hay que acordarse que el INSCU incluso fue una creación de otro gobierno que no fue un gobierno del mismo palo que el anterior así que creo que eso trasciende a lo que sean los partidos políticos me cuesta creer que el Estado y gobierno tengan necesaria conexión en cosas no, no esto es un tema de Estado no es un Estado del gobierno que está en turno esto es un tema de salud y finalmente evitar eso de la brecha porque más allá de lo que nosotros tenemos un rol periodístico y sí yo me pongo la camiseta del que trabaje y el labura a favor de algo y así como cuando entrevistamos al contador Melasi nosotros le dijimos y hemos trabajado y hemos estado transmitiendo este fin de semana pasado transmitimos retransmitimos y me encanta porque directamente se trabajó con menores en categorías infantiles a la mañana del sábado luego los U18 hicieron una cantidad de récords están desarrollando cosas es verdad es un año complejo es un año que de repente no está todo lo masivo que se podría tener pero se sigue trabajando en algunas categorías lamento que en otras cosas no se haga tanto énfasis porque ahí sí me gustaría ver el mismo trabajo y el esfuerzo para que así como se trabaja por las competencias de pista se pueda volver de a poco a algunos tipos de actividades si querés sacarle lo competitivo decir bueno vamos a hacer algo que no sea competitivo vamos a hacer algo con grupos reducidos que sea un ejemplo que pueda permitir eso pero esta semana yo entiendo a veces como a veces Edgardo se emociona y sube de tono porque hemos visto una cantidad empezó el calor acá en el sur de América y empezamos a ver como la gente se suelta pues empieza el calor la gente se saca el tapaboca asiste a una reunión seguramente acá somos muy de saludar del beso del abrazo y después yo creo que con una carrera organizada con un protocolo mediante se evitan un montón de cosas que pueden suceder los fines de semana cuando salen a correr que ahora está la peatonal está habilitada que durante el invierno ahí hay un tema durante el invierno la peatonal funcionaba como peatonal el que iba a hacer ejercicios el que iba a correr el que iba a trotar aprovechaba y disfrutaba de esa posibilidad la peatonal en lo que era la rambla hoy día con este calorcito ya se sale a tomar el mate a pasear a la mascota a sentarse en la rambla por qué no disfrutar de la playa también y la cantidad de gente es muchísimo más que cuando se pensaba en una rambla como peatonal y si tú llevas una cierta cantidad de gente esa gente que está corriendo en la rambla a un evento deportivo organizado creo que lo apartas de ahí y al mismo tiempo estás cuidando ambas clases ambas sociedades los corredores que están en esa peatonal y a la gente que fue a disfrutar de la rambla como lo hace toda la primavera o todo el verano creo que sí, pero además el tema es yo insisto en lo que ya he compartido cuando estábamos en la entrevista con Edgardo hacer como los monos no ver no escuchar no oír no puede ser totalmente porque claro ¿sabés cuál es la metáfora? hablando de metáforas está lleno Montevideo de señalizaciones en el piso de solo bus ¿vos crees que alguna de esas se respeta? no la única reglamentación acá que realmente se ha cumplido en Uruguay es la de no fumar en espacios cerrados y la gente creo que la mantiene aún sabiendo que no hay fiscalización por un sentido común y respeto al compañero que está en el lugar de trabajo o sea ahí sí se respetó pero el solo bus ¿por qué no se respeta? ¿por qué no se fiscaliza? y con el tema este de los entrenamientos entrenamientos de trail de cross o de calle lo que sea lo que está pasando es eso si vos no fiscalizás a un caso porque si hubiera uno porque así como pasó con el tema de los tamboriles si vos vas a una carrera que está anunciada con tiempo pero como dice en un entrenamiento y te haces presente ahí ¿quién es el organizador acá? ¿usted es el responsable? ¿usted se va a hacer el responsable de esto? o sea ¿usted tendría la multa por hacer esta convocatoria? porque si estás convocando ya tenés un peso legal y yo no quiero perjudicar a ninguno de estos compañeros y amigos que están convocando entrenamientos porque claro todo el mundo quiere trabajar y quiere mantener su puesto de laburo pero yo lo que estoy invitando es hacerlo bien porque si esa gente lo empieza a hacer en forma ilegal y la gente va yo no creo que la forma se dé del regreso se dé de esa forma haciendo todo ilegal es como pasó en los años 20 ¿te acordás del año 20? la ley seca claro no se permitía consumo de alcohol entonces había un mercado negro gigante de venta de alcohol por dentro entonces claro todos nos hacemos como que no vemos no oímos no escuchamos vamos a cargar las truchas y el día que pase algo agarrate exacto esperemos que no pero si realmente el día que pase algo va a ser grande el problema yo lamento yo no me quiero convertir en un viejo fiscalizador y ay mirá que conserva que sos no no yo quiero decir hemos tenido amigos corredores que esta misma semana tuvieron eventos cardiológicos te pasa eso en una carrera quien se hace responsable yo no voy a ir a una carrera si no tengo las medidas de responsabilidad de parte de por lo menos que me diga una intendencia está presente la intendencia me avale de que justamente hay un servicio atrás y no es la control de temperatura porque una persona es asintomática no te registra temperatura igualmente tiene COVID así que no no me digas eso porque eso es una cosa totalmente poco válida hemos visto toma de temperaturas más agarrando la mano de las personas es complejo eso ahí se entiende lo que dice Gardo me parece bastante loable o sea lo que está pidiendo la agrupación es avalen un protocolo no me avalen un disparate pero díganme por qué no por ejemplo pero saquemos la agrupación justamente ahí hablando de protocolos era lo que yo quería rescatar de lo que había pasado en pista con la confederación tuvieron la posibilidad de plantear un protocolo de efectivizar un protocolo probarlo vivirlo porque hay que vivirlo para darse cuenta qué cosas hay que corregir después y tuvieron esa posibilidad de detectar fallas y corregirlas y volver a accionar con correcciones sobre el protocolo o sea se les permitió un protocolo se les dio la posibilidad bajo advertencia de que después se pudieran corregir ciertos puntos y eso es lo que está bueno tener esa vía libre ese camino para que todos de alguna manera podamos aplicar ese protocolo que está presente hoy día y que se puede efectivizar de alguna manera y decir bueno donde se falló bueno hay que ajustar acá en estos puntos perfecto ajustemos esos puntos pero tener la posibilidad de vivir un protocolo es muy importante para después seguir avanzando carrera tras carrera o distintos eventos que puedan surgir adelante hasta puede ser una puerta enorme para otros eventos incluso esto seguramente lo hagamos ahora ya es bastante tarde en la transmisión pero este lo vamos a ver acá en el canal vamos a ver justamente los diferentes protocolos del mundo vamos a discutir vamos a invitar a gente ahora estaba Rosendo Rivalola de Ushuaia también conectado y nos estaba escribiendo estaba Renato como tú decís estaba más personas escribiéndonos y bueno vamos a ver ejemplos de cómo se hacen las carreras en el mundo también debo decir que esta organización que era La Balada creo que ha trabajado mejor hemos visto videos vamos a compartir acá en el sitio algunas informaciones de cómo se ha trabajado para que la gente pueda opinar si correría así o no de esa forma esta gente de la SANSY que es el organizador de carreras lo que lo que ha hecho ha anunciado si bueno Europa ha vuelto a confinarse entonces ahora tenía prevista tres carreras con protocolos y ni aún así se las permite o sea el ayuntamiento ahora sí no se lo permite porque no se puede confinar a la gente y a la misma vez mostrar que estás haciendo un evento se entiende claro hay una obligatoriedad hay algo a regir que lógicamente acompaña pero estamos hablando también de un crecimiento masivo en Europa de los casos estamos hablando de algo distinto de todas formas que no es necesario pero hagamos la aclaración no nacieron de ese tipo de eventos habilitados no viene por ahí lo mismo que decía Monseglio en el audio de buscadores del otro día no son casos tampoco la habilitación de las termas no ha generado casos o por lo menos no se ha sabido de casos a partir de ahí hay que ver si fue la gente esa que estaba en Salto o en Paisandú luego migró hacia Montevideo y capaz que ahí les surgió el caso pero digo a ver de los casos que han surgido aparentemente según el seguimiento que se ha realizado no han venido de las aperturas a espacios libres insistimos esto no es un tema de brechas a mi lo que me duele es ver a la gente unos contra otros y acá a mi que me disculpen el rol nuestro es ser objetivos yo tengo que hacer la pregunta desagradable a todo el mundo y hemos tenido acá la confederación hemos tenido la agrupación y si hemos tenido más a la agrupación es porque justamente también es la que tiene todavía algo reclamando porque en el caso de la confederación están teniendo competencias de pista pero no de calle también insistiremos por ahí insistiremos con Senada y preguntaremos por qué es que algunas cosas se avalan y otras no porque que tiene una carrera de 10.000 metros en pista que no tiene una carrera de 10.000 metros en calle la cantidad de gente seguro y cabe aclarar también que el micrófono la cámara las puertas de los remates están abiertas o sea nosotros hemos golpeado la puerta de todos y vamos a seguir porque los queremos escuchar a todos los queremos recibir a todos y que todos tengan el espacio y la posibilidad de pronunciarse y bueno y que si hay algo para aclarar que lo puedan hacer y si hay algo para informar también y obviamente nosotros continuamos este alineamiento y por eso disfrutamos de lo que fueron nuestras transmisiones de streaming con lo de la confederación la confederación sí, sí pero más preciosas transmisiones la siguiente es este fin de semana este fin de semana hay competencia en pista pero es un torneo lo que está haciendo la confederación ahora es claro tiene un costo esto de transmitir con un drone y todo en directo y todo entonces ellos están deduzco porque también es verdad lo que decía Edgardo que no nos han incorporado a esa lista de comunicaciones pero deduzco de que están priorizando las transmisiones de los eventos nacionales entonces tuvimos la semana pasada el nacional sub 18 este que viene ahora es un evento de mayores global en general pero luego el día 14 va a haber un sub 20 que también es nacional donde también va a haber participación de masters ese si no me equivoco es en Pista Prado que sería el primer evento grande en Pista Prado ahí sí va a haber transmisión streaming y bueno estaremos ahí presentes a menos que nos digan que no que no podemos y esperemos que no que justamente nosotros no estamos casados con nadie lo que simplemente queremos es lo mismo que todo el mundo queremos que se habiliten las carreras con protocolo y vamos a ser los primeros nosotros en revisar que el protocolo luego se cumpla adecuadamente pero no porque nos hayan elegido en controladores o fiscalizadores sino porque hemos insistido tanto en eso que si después alguien se manda un moco vamos a ser los primeros a decir escuchame no así no es clarito porque cuando fue el evento justamente en Plaza Independencia y yo estuve yo a mí no nadie me puede decir que me vio saludando a alguien o dándole la mano o dándole un beso a alguien si alguien lo hizo o no sé si fue alguien de un equipo o de otro pero yo lo que registré es lo que vi vi la gente formada en su lugar y luego si hay gente que se fue reunida espero que la mayoría de los que vi fueron realmente del mismo equipo que ya se juntan a veces para entrenar y bueno ahí digamos que la circulación si hubiera un caso de virus sería un poco más cerrada pero en lo personal yo mantengo mi forma de vínculo y eso depende de cada uno entonces de cada atleta depende cómo uno quiere cuidarse y cómo quiere que después de afuera le permitan las cosas porque si yo me voy mañana a cubrir un evento estos entrenamientos que no son válidos o que son no legales evidentemente estoy haciendo algo que va contra lo que yo mismo propongo que no quita que nosotros en el espacio de blog difundamos esos eventos después nosotros en las redes sociales obviamente que le damos el lugar y la difusión a las actividades que hay y que surgen y que nunca creo que nunca dejamos de compartir ningún tipo de actividad lo que decide como decís nosotros no vamos a hacer la cobertura personal ahí en presencial lo que se hizo no lo estamos haciendo de hecho ya hablamos también lo que pasó con pista y con federación o sea de hecho estamos haciendo una forma de difusión y no perder detalles y que nadie se pierda la información pero también sin arriesgar y poner en riesgo a nadie y cuidándonos y cuidando a todos los demás y nuestras familias también evidentemente lógicamente bueno bueno conde le estoy diciendo que ya estamos cerca del día 6 de noviembre a segundos de la 0 hora del día 6 y a segundos de las 2 horas de transmisión nada más nada menos y debo decirle que todavía tenemos gente escribiendo en el lateral en este momento que hay gente mirando la transmisión entusiasmada con esto y haremos entonces vamos a invitar a los que están mirando ahora o sea en la hora en el momento que sea puede ser mañana de día puede ser la hora que corresponda y el día que corresponda porque seguramente todo esto que dijo Edgardo va a tener repercusiones y no vamos a ser nosotros los promotores de no somos intrusos la idea nuestra no es generar debate por el debate en sí para el canal lo que creemos es que todo se realice y que se pueda abrir respetando protocolos y a mí lo que me interesa es que se abra no solamente para la agrupación porque Edgardo defiende por supuesto la agrupación pero también yo quiero carreras generales a mí me hubiera encantado correr a San Felipe largando tandas una tanda de 50 en un 10 kilómetros largo de Rambla tandas de 50 en una Rambla que es ancha que los días de San Felipe se cierra a veces de los dos lados pero a ver se puede realizar se puede realizar es un poco de hay formas de hacerlo y después ah pero la gente que va a mirar la gente no va a mirar igual la Rambla cuando está llena la Rambla un domingo abierto hablábamos un ratito hay muchísimo más gente y puede llevar mucho más gente la habilitación de la peatonal más la gente que va a la Rambla que un evento una carrera pero a ver cuántos cuántos promotores subo en la última San Felipe al final con productos con no sé qué no podés poner una cantidad determinada de chicos de voluntarios de scouts hasta te puedo decir que digan señor a su casa termina la carrera para su casa por favor vamos a cuidarnos todos a su casa entonces gente que al terminar la carrera haga que no se agrupe porque yo entiendo las excusas las excusas son que no se meta gente la gente no se va a meter si después no tiene posibilidad de llegar a la llegada porque hay 300 metros de vallado antes porque no tiene chip y no va a tener un tiempo real si se mete va a tener que meterse mucho después si se mete igual a ver a menos que me esté tocando y se ponga yo no quiero correr con un tipo que me esté tirando todo el sudor arriba y no me pasa nunca me pasó salvo en la largada cuando son muy masivas pero si vos cuidás que la largada no sea masiva que es lo preocupante y si pones a la gente en un lugar previo que hay lugares gigantescos estacionamientos grandes está todo en la parte de las canteras que es gigante que vos pedís que a la gente que por favor incluso pensando ahora si el problema es la aglomeración de gente allegados ajenos o familiares o seguidores del evento podés organizarlo en las afueras de Montevideo una ruta como estaba en la zona oeste como se hizo en algún momento también la agrupación tuvo su carrera por allí se puede hacer alejado de una forma tal de que solamente los participantes se acerquen al circuito y hacer así la carrera de alguna manera o sea hay vías hay formas falta que bueno que aparezca ese ok y diga bueno muchachos vamos a probarlo y a ver que sale a corregir y bueno y eso es una puerta para todos también y yo insisto en lo que tú decías hemos llamado nosotros en su momento a gente de la secretaría y gente que en su momento también estaba en otras actividades pero bueno invitamos nuevamente a que nos puedan dar el espacio de palabra porque no estamos no estamos a favor de unos en contra de otros todos queremos llegar al mismo lugar estamos en el mismo mar solo que con diferentes botes y cada uno tiene que tratar de llegar a salvo a ese destino entonces yo yo quiero lo mismo que quiere la gente que en este momento dice no vamos a cuidarnos porque una carrera si yo pienso carrera pienso en masividad y pienso en esas alargadas masivas no eso no se puede dar no se puede dar evidentemente va a pasar mucho tiempo e insisto estuve mirando Uruguay están en protocolo de países que va a contratar unas dosis y ya está pagándolas pero esas dosis son muy limitadas si no me equivoco son 750.000 dosis las cuales además estamos hablando de que se tienen que dar dos por persona así que no van a llegar a toda la población va a llegar a población de riesgo lo que pasa es que cuando vos reducís atacas justamente la población de riesgo luego como que el virus disminuye pero eso no significa que con la vacuna va a desaparecer todo va a venir 2021 y vamos a estar todavía una mano adelante y una mano atrás entonces lo que está pasando en Europa lo estamos viendo Europa se fueron de vacaciones se hicieron playa todo bien bajó estaban felices vino el otoño y mira ahora como están recuperando entonces hay que tener cuidado porque esto no significa de que viene 2021 y todo vamos a tener un campeonato impecable de cero todo va a volver a la normalidad vieja cuidarse uno mismo es el que tiene que cuidarse bueno con de ya si ahora estamos en el viernes 6 acá en el cono sur no sé cómo serán otros países que nos puedan estar mirando o cuándo pero bueno es lo que nos pasa estamos todos tratando de que esto se resuelva de a poquito y bueno lucharemos por porque esto puede ocurrir con las medidas máximas de seguridad y sanitaria y lo importante decirles a todos también que bueno ya que nos disfrutaron a nosotros que estuvieron con nosotros que estuvieron en un gran debate en el chat ahí incluido todo al costadito de la pantalla como estuvimos compartiendo nosotros con ustedes en este momento se los muestra a todos ustedes algunos de los meses que quedaron al final por favor no te olvides antes de irte o si andas de pasada por acá darle me gusta al video suscribirte al canal activar campanita son tres pasitos muy sencillos que quizás para vos sea un movimiento de mouse un círculo que tengas que hacer pero para nosotros es sumamente importante comentar no comentar en el chat sino comentar abajo ver qué opina cada uno dejarlo porque después el comentario ese va a quedar capaz que lo del chat a veces se pierde un poquito comentar debajo si sos de otro país a ver cómo lo estás viviendo en ese país también correrías con protocolos no correrías ya corriste quizás estás en México en España y tuviste la posibilidad de vivir ese tipo de eventos y bueno y contanos cómo te fue eso también está muy bueno bueno y anunciar justamente que si activan la campanita van a saber cuándo vamos a transmitir porque seguramente en pocos días hay que estar atentos en pocos días vamos a hacer un programa especial justamente con debate sobre mostrando diferentes protocolos del mundo de carreras y viendo qué cosas aparecen aparentemente han funcionado bien porque la mayoría de estos lugares han sido bien reportados y vamos a empezar a ver casos de cosas bien hechas en diferentes partes y cosas mal hechas porque también hemos visto gente que se ha puesto tapabocas y tirado en cualquier lado largadas multitudinarias salidas en una ola muy rápida que es como que nada entonces vamos a ver diferentes casos activa la campanita y te vas a enterar entonces cuándo vamos a estar haciendo ese programa así es Santiago hemos terminado una maratón mire qué maratón que hemos realizado así que este es un gustazo y prontamente entonces nos volveremos a conectar cuando la noticia atlética lo disponga así será así que hasta pronto y a estar ahí conectados hasta pronto un abrazo para todos chau 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 chau